Terminó el paso de la Vuelta a Colombia por tierras antioqueñas. Hoy la etapa salió del municipio de Río Negro. Nuestros compañeros Andrés Álvarez y Esteban López siguen a los ciclistas en su recorrido por los nueve departamentos del país. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cuál fue el recorrido de esta mañana y de cuántos kilómetros adelante? Hola María, ¿qué tal? Jornada con la etapa más larga de toda la carrera, 202 kilómetros entre Río Negro y la Dorada Caldas. Principio de fracción en descenso, luego dos puertos de montaña intermedios de segunda categoría y finalización con el embalaje. Los hombres del equipo Colombia Tierra de Atletas defienden los lugares de privilegio. El pelotón ya atravesó más de la mitad del recorrido de la Vuelta a Colombia 2022 que tiene en carrera a 142 de los 174 deportistas que iniciaron la competencia. Las diferencias se han mantenido, he tenido la fuerza para pelear por la montaña, queríamos un poco más, pero quedamos contentos y satisfechos con el estado de forma en que venimos a esta Vuelta a Colombia. El Colombia Tierra de Atletas y el Supergiro son los equipos que más etapas han ganado en lo que va de la carrera. Además, la escuadra dirigida por Luis Alfonso Selly ha portado las camisetas de líder de la clasificación por puntos, también la de líder de la general y la de mejor sub-23 en la carrera. La caravana ya visitó seis de los nueve departamentos que agendó para su travesía y le restan menos de 500 kilómetros para completar los 1.427 de 2022. Y en coordinadora evolucionamos para seguir moviendo el progreso de Colombia. La noticia del movimiento de la Vuelta a Colombia 2022 es... Fabio Duarte, el hombre del Team Medellín, que le entregó la primera victoria a un equipo antioqueño en esta carrera. Fabio Duarte ganó su sexta etapa en el historial de Vueltas a Colombia y le dio la primera victoria a un equipo antioqueño en esta edición de la Ronda Nacional. Ayer fue un día muy raro, muy difícil en mi vida profesional, deportiva, nunca había vivido un día así, pero bueno, hoy hemos mejorado un poco de tiempo y seguiremos buscándolo. El campeón de 2019 con el Team Medellín se impuso en la última fracción con llegada en un municipio antioqueño en este 2022 y con ello celebró en el municipio de la Unión con el equipo que dirige José Julián El Chivo Velázquez. Duarte y el Team Medellín descontaron minutos en la clasificación general y continúan en la disputa por el podio de la Vuelta a Colombia. Pero no todo son buenas noticias para los equipos de Antioquia. El Orgullo Paisa perdió cuatro corredores para lo que resta de carrera. Sebastián Castaño no superó el dolor en su espalda tras la caída ocasionada por la imprudencia de un aficionado en la segunda etapa. Esto lo obligó a abandonar la carrera. Una gran tristeza, una gran impotencia, creo que hoy se derrumban meses de preparación, meses de sacrificio, abandonar a una familia como es mi equipo Orgullo Paisa en la quinta etapa. Después de eso el Orgullo Paisa se tuvo que enfrentar a la inclemencia del clima y tres de sus integrantes perdieron la batalla en la etapa. Joan Colón, nuestro embalador PS, el hombre que nos ha dado mucha victoria este año y es entendible porque es un man de la costa y en esta altura sufrió mucho. Frano Osorio, uno de los mejores gregarios de Colombia, Juan Tito Rendón, el subcampeón de la Vuelta de la Juventud actualmente. Ahora solo habrá tres camisetas del equipo antioqueño en la carrera. Alexander Gil, Marco Suesca y Juan Felipe Osorio tratarán de sacar su orgullo en lo que resta de la Vuelta. Uniditos los tres para terminar de la misma manera. Vamos a octavo y nueve en general. Esperemos que nos dé un papayazo por ahí, como decimos en el ciclismo, a ver qué podemos hacer más adelante. El conjunto del profe Castaño se quedó sin medio equipo, pero mantiene las ganas de pelear en la carrera. Culminó la sexta fracción con llegada en embalaje. Escuchemos las declaraciones del ganador. Bastante técnica, con un sprint muy largo. Y bueno, hemos sabido afrontarlo de la mejor manera. Mañana, séptima etapa, una prueba durísima para el pelotón. Tres puertos de montaña, fracción de 140 kilómetros, con llegada en el Alto del Vino, puerto de fuera de categoría. Con esa información me despido y con el trabajo en cámara de Esteban López Valencia. Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos mañana.